Y ya lo tenemos. Muy bien. Uy, qué susto. Esto va acá, ¿no? Bien, perfecto. Uy, este de acá. Me cago como hueco, pero si va así. Bueno, no sé. No sé. No sé si va así, pero... Ajá. No voy a hacer nada al respecto. Listo. No te la creo. ¡No! No te la creo, ¿en serio? Oye, ¿pero qué requiero de enemigos acá? No. No, me muero aquí. ¡No! Y es uno fuerte. Es uno fuerte. No te la creo, ¿en serio? ¿Pero qué es esto? Me muerto, me muerto, me muerto. Me muerto, me muerto. Uy, me estoy viendo a mí mismo. No, y perdí otra vez niveles. Es que soy una hueva completa. No, a ver. Soy una hueva completa. No, es que no se puede ni... No, es que puta mierda, hombre. A ver. Espérate, ¿cómo hago? Ah, puta, ya bajemos de aquí. ¡Quítate! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Dios! ¡Dios! ¡No te la creo, hombre! ¡Aléjate de mí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! No, pero, hombre, ¿pero qué es esto? Una legión completa. Ahí me quitó el bloque. ¿Dónde está el esqueleto? ¿Se perdió? ¿Se perdió el esqueleto? Se perdió el esqueleto. No, qué fastidio, hombre. No sé si tenía... Creo que sí tenía esto en el inventario, pero no caí en cuenta. No caí en cuenta. Porque fue muy... Fue demasiado rápido. No, no me dio tiempo a pensar. Ahora, arriba. Tengo dos arañas, creo. Un creeper. Necesito iluminar esa zona. A ver, necesito salir primero de acá. A ver. No, y perdimos... Ya estábamos cerca otra vez de los 30 niveles. Así es. A este paso no vamos a encantar nada. A este paso no vamos a encantar absolutamente nada. Yo alcancé... No alcancé a poner el último bloque. Bueno, me toca subir por la de acá. Sí. A ver, este de acá, ¿no? Sí, esta de acá. Me toca subir por esta de acá. Dos, tres, cuatro y... Perfecto, listo. Ya está de día, ¿no? Sí, creo que sí. No, se hace de día a las seis. Esperemos ahí. Voy a romper acá por si algo. No los veo. No, pero es que me dio justo, ¿no? ¡No! ¡No! Pero si no estaba, no está. No estaba. ¡Ay, Dios! Si no estaba, hombre. Pero no estaba cuando... Pero no estaba cuando...